Fondos buitre, los que nos hundieron ahora dan cátedra y la excitación de algunos operadores. Empecemos por esto último. Me da la sensación que hay quienes, al ver una mala noticia sobre la Argentina, se regodean en ella. Están como contentos, se los nota excitados. Se ponen contentos, alegres, no lo pueden reprimir por la mala noticia. El sapo de la semana es Axel Kicillof. Más que sapo, una manada de batracios. Se estuvo haciendo el guapo, se estuvo haciendo el guapo y se comió un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Te lo festejan como si fuesen extranjeros. ¿Cuándo se ponen a festejar? Que me tiran contra un fondo buitre. A mí me vuelve loco como argentino. Me enferma la cabeza que festejen que venga un tipo con unos anteojos así y del otro lado del océano me obliga a hacer tal y tal cosa. ¿Sabés lo que estás haciendo ahora? La presidenta habla de extorsión. Son los malos de la película los buitres. Son los malos de la película los buitres. Estuve mirando un ratito a dos voces. Y lo que hacía Bonelli era todo el tiempo, dijeran que el gobierno había hecho todo mal. Y les tiraba centros todo el tiempo. Ve, no sé, hay un comunicado acá del gobierno que uno lo lee y se asusta. Pitanich fue justo cuando se aprobó el Club de París y dijo, no, no, no vamos a pasar por acá. Y ahí hubo un aumento de la deuda de 3 mil millones de dólares. Por ejemplo. Los abogados van y plantean una cosa y el ministro de Economía dice otra cosa. ¿Sabes qué pasa? El discurso de Cristina, digamos, hoy fue motivo, de forma inesperada, en el tribunal de... Inesperado, muy crítico contra Griesa, el propio Griesa, contra el discurso de Cristina Kirchner. ¿Ayudan estas posiciones así duras o forman parte de un relato para encubrir una negociación? Vimos que todas las variables, aún negociando un pago, se deterioran. Evidentemente, la gente la va a pasar peor ahora, con esta impericia del gobierno. No tenga duda. ¿Cómo la nación, digamos, que tiene más recursos, más poderosa, más influencia? No, no pudo. El Congreso de Países de Sturzenegra incluso viajó, una delegación viajó. Pero hoy fueron al Congreso los Capitanich, Kicillof, Zannini. ¿Usted ve que eso es sincero o es...? Bueno, nos llevamos de las narices a la oposición y de paso le hacemos pagar el costo de esto. Cristina, Kicillof, en sus discursos, ¿le mienten a la gente? Pretendía que, además, a Biner, dijeran que el gobierno había hecho todo mal. Y no lo conseguía, o sea, estaba mucho más a la derecha que ellos dos. Digamos, está la acción de Cristina de Lunes, la acción de Kicillof. Por ejemplo, hoy en los tribunales de Nueva York se dice que la decisión de sacar esta cautelar que impidían embargar fue como una respuesta al discurso ayer de Kicillof. No, porque fue anterior. No, porque fue anterior. No, no, porque el discurso ayer y hoy fue hoy a la mañana. La medida tramita desde antes. Yo creo que... Pero los tribunales podrían estirar a Barsicillof. Tiene que ver... Pero los tribunales podrían estirar a Barsicillof. Tiene que ver... Ahora sí. Escuchemos a los voceros del establishment que ahora nos aconsejan cuando antes nos hundieron. Me gustaría ver también esos informes de archivo. Por ejemplo, TVR podría ser. Porque hoy hablamos a la mañana. Me imagino a muchos economistas dando vuelta por los medios. Diciendo qué se hizo mal, qué hay que hacer. Simplemente para ver, che, mirá este tipo lo que está diciendo ahora, que es lo que pasa. Es decir, ah, ¿qué decía hace 14 años que cuando contrajo la deuda? Si vos hoy tenés problemas comparables a los del 2001, hay un solo responsable, que es el gobierno. Prat Guy trabajaba para el JP Morgan. JP Morgan fue uno de los bancos que lideró, por ejemplo, el megacanje. Que hizo muchos negocios siempre con Argentina. Hay un solo responsable, que es el gobierno. La presidenta hizo un gran relato. Se cometieron una cantidad de errores. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. Se cometieron una cantidad de errores. El blindaje, el megacanje. Muchas cosas de la historia que dice Argentina, bueno, la vimos nosotros. Desde acá las denunciamos, el megacanje. Se ha lanzado el megacanje. Es un alivio financiero. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56 mil millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Desde acá las denunciamos, el megacanje. Lester Senegar, ¿quién es el responsable de esto? Este tema, puntualmente, el gobierno cometió un error tremendo. A ver, se ríe, Braga. Este señor ha sido sobreseguido hace una semana porque fue uno de los autores del blindaje. 55 mil millones de dólares nos robaron a los argentinos. ¿Las medidas de cabalos son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida. Y eso debía incentivarlos a invertir. E invertir es trabajo y trabajo es empleo. 55 mil millones de dólares nos robaron a los argentinos. Esta vuelta de rosca sobre Sturzenegger, la causa prescribió. Por eso fue desprocesado. Y está dando la culpa al kirchnerismo de esto. Salvo Alfonsín, todos los gobiernos, incluso la alianza, donde estuvo el señor, agravaron el problema. Y te tenés que comer que el neoliberalismo. Y ya está, son así, ¿qué vas a hacer? Parece que defienden a los fondos, boitre. La verdad que entramos en default, entramos en cesación de pago con las políticas neoliberales. Bueno, contale a la gente cómo va a ser solucionado los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Usted se desprende de todas las políticas que le hicieron demasiado daño a la Argentina. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Vamos a hablar con Carlos Melconian. Siempre es bueno escucharlo a Melconian porque algo más de lo que entendías antes vas a terminar entendiendo.